¿Qué le falta por fichar a cada uno de los equipos del top 8 de la serie? ¡Vamos a hablarlo! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de soy Calcio, gracias ragazzi, forza soy Calcio Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal Y bienvenidos para hablar un poquito de qué fichajes le faltan a los grandes de Italia Porque Irati, te doy la bienvenida, va a comenzar la liga italiana Pero al igual que otras ligas, aunque yo creo que Italia con un poquito de ventaja en este sentido Está abierto todavía el mercado Entonces, en algunas ligas han empezado con 3 semanas todavía de mercado abierto Italia va a comenzar con 2 semanas todavía el mercado abierto y todavía faltan fichajes Te doy la bienvenida ¿Qué tal José? Pues sí, hay mucho de lo que hablé de esta semana Se vienen predicciones, se viene el vídeo del nuevo seleccionador italiano Que apunta que va a ser Spalletti, pero bueno, lo haremos también en las próximas horas Se vienen muchas cositas, va a estar Vito de Palma por aquí con nosotros como siempre Las camisetas, un montón de cosas Así que para no perderos esto, dejáis el like ahí que es muy 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 importante chicos Botoncito Y bueno, como voy a acabar de Arnautovic, de Carlos Augusto, Renato Sánchez, Paredes y tal Pues juntamos todo en un vídeo Y además hablamos de qué le queda por fichar a cada equipo importante de la serie Así que chicos, dadle al botoncito de like y dejadnos vuestro comentario Y muy importante José, porque quedan horas, días que la gente se meta en el Vivenger Importantísimo Os vais a la descripción, entráis en el enlace que pone Únete a la Liga Soy Calcio Pinchas, te haces tu equipo, tal y cual Te unes a la Liga, somos más de 14.500 personas A participar, a participar Liga Vivenger 2023-2024 Liga oficial de la serie A Soy Calcio Así que, aquí debajo todo Eso es, así que iros metiendo que vamos a competir todos por los premios que Ya sabéis que tenemos con Vivenger Bueno, vamos a hablar un poquito de el mercado Un mercado que tiene pocos movimientos en la liga italiana Pero al igual que también en otras ligas Yo creo que ha ido decreciendo en las cinco grandes ligas Excepto la de Arabia Saudí, que por supuesto ha crecido Pero la serie A está siendo, aun así, uno de los campeonatos que más está invirtiendo en dinero Por detrás de la Premier League Está ahí para ser la segunda que más gasta Bueno, quedan más de dos semanas de mercado Y todavía faltan deberes por hacer Están los equipos en construcción Y vamos a explicaros qué fichaje le falta por hacer A los ocho grandes de Italia Y si te parece, Irati, vamos a comenzar por un Napoli Que bueno, a priori, claro, le faltaba Ya se reforzó la portería, ya se reforzó en el centro de la defensa Al final no se va a reforzar en el lateral derecho Y en el lateral izquierdo está esa pregunta, ¿no? Porque hace dos semanas Mario Ruiz estaba fuera prácticamente del Napoli Y quería negociar con Alaccio Pero es verdad que todo apunta que ha sido para presionar al Napoli En el tema de una renovación que parece que sí que va a ser así Sí, sí, totalmente, parece que se va a quedar Ahora mismo en este instante El Napoli el único movimiento pendiente que parece que tiene Es el del centro del campo Con la salida hipotética de Cielinski Y la Cielinski rumbo a la Lí, a Arabia Saudí 32 millones de euros Y la llegada de Gabri Veiga Desde el Celta por más de 35 millones de euros Dicho esto, según fuentes italianas, fuentes de Nápoles El Napoli iba a fichar a Veiga Pasara lo que pasara con Cielinski Es decir, a lo mejor llega Veiga y otro Eso no se puede descartar La idea era Veiga y Kuhnbeiners Pero parece prácticamente imposible Pero a lo mejor llega Veiga y otro Recordemos que ya llegó Cayust Desde el Reims Más que nada para ser un vice-zambo anguisa A priori Así que digamos que lo gordo en Nápoles, José Es el centro del campo Porque el extremo derecho Nadie quiere comprar a Lozano, es la realidad Eso es Sonaba Edon Cegroba, extremo del Lille Pero si no se marcha Lozano Pues parece que no se va a producir ningún fichaje Así que donde más se va a reforzar el Napoli Parece es en ese centro del campo Bueno, vamos a un Alacho Que también ha tenido deberes que hacer No solo por la marcha de Sergui Meninkovic-Savic Sino también porque la temporada que viene Jugar a Champions League Y eso ha hecho que mejore su plantilla Y para ello necesita Por empezar por la portería Porque se marcha Maximiano a la Almería En España dicen una cosa En Italia dicen otra Solo, o sea Los que dicen que no está hecho Es por diferencia de un millón de euros Los que dicen que sí está hecho Pues dicen que ya hay acuerdo Así que se marcha Maximiano Y suena un segundo portero Que es Ronou Irati Yo no lo tengo muy controlado a Ronou Pero es el que más está sonando En las últimas horas Para ser el segundo portero Para lo que también ha sonado Lloris Pero vamos, no sé cuánta credibilidad Puede tener eso Sí, bueno Un segundo portero fiable Buscan aunque Viendo el nivel de proveedil El año pasado Pues seguramente es para eso Para ser suplente y poco más Luego también Al parecer están buscando un central Un central suplente De la pareja Casale-Romagnoli Pues ha sonado Bonucci Que ha sonado para muchos equipos Pero también ha sonado para Lazio Y luego el tema De los jugadores que llegan Desde la Juve Que son dos Que prácticamente es cuestión de horas Que se cierren oficialmente Que son Luka Pellegrini Y Nicolo Robela Eso es Van a llegar los dos Yo creo que dos buenos fichajes También Luka Pellegrini Si llega para ese titular En el lateral izquierdo Se me queda un poquito corto ¿No? Pero vamos a ver Si llega otro centrocampista Porque sonó mucho Richie en el pasado Y es algo que se ha apagado De momento Va a llegar Robela Tiene ya 6-7 centrocampistas En la Lazio O sea Yo creo que salvo salidas Por ejemplo Toma Basics Se está negociando con Udinese No sé En principio Solo va a llegar un centrocampista Que es Robela Y vamos a ver Si acaba llegando otro Bueno En el Inter de Milán En el tercero de la temporada pasada A priori va a llegar Un central más Porque ha sonado de Miral Es cierto que El tema del central Se ha ido apagando De más a menos Durante el mercado Entonces vamos a ver Si acaba llegando Un central finalmente Pero lo que sí que parece Que va a llegar Irati Es un carrerero izquierdo Porque se marcha Gossens Y va a llegar Carlos Augusto Sí Prácticamente es cambio De jugador por jugador Porque las cifras Son muy similares Gossens se marcha Al Unión Berlín Y llega Carlos Augusto Desde el Monza Una venta Que no quería hacer el Monza Pero que bueno Pues al final Carlos Augusto Ha presionado para salir Y es un poco lo que Lo que había Y bueno Carriero por carriero Hablamos yo en el directo El otro día Está el tema de Samarchic ¿Se va a resolver? ¿No se va a resolver? Ahora mismo La incertidumbre es absoluta Porque un día Dicen que hay optimismo Otro día Dicen que hay pesimismo Lo que parece Es que Si Samarchic No se ficha No habría fichaje Sino que se quedaría Stefano Sensi Que ha hecho buena Pretemporada Y hombre Para el rol de sexto Centrocampista Pues te puede valer Si Está haciendo una muy buena Pretemporada Ha marcado un gol Contra el Lugano Ha marcado otro de falta Ha asistido en otro Ha dado la victoria Contra el Paris Saint-Germain Y en el último Amistoso contra el Salzburgo También ha dado la victoria O sea es que Si no tuviera lesiones Yo creo que Tendrían bastante claro Que se quedarían con él Sin embargo Con todo lo que Se está lesionando Las últimas temporadas Sensi Pues por eso No le dan un rol Más central Al bueno de Stefano Bueno Tema de la delantera A ver A priori Uno seguro Que es Parece que va a ser Arnautovic Va a llegar para la delantera Del Inter Pero luego Vamos a ver Que pasa con otro Todo depende de si sale Correa Y de momento Mantienen en Francia Hermes Sport Dice Que el Inter No se ha rendido del todo Por medio de Taremi Por el que el Porto Sigue pidiendo 30 millones de euros Así que vamos a ver Si acaba saliendo Correa Es verdad que desde Italia También apuntan De las últimas horas Que cada vez más difícil Que salga el argentino Pero bueno Por lo menos uno Y luego ya veremos Si acaba llegando un segundo Si a ver Al final Es eso Arnautovic Ya está prácticamente hecho De hecho seguramente Las próximas horas Sea oficial Una operación de 10 millones de euros Bueno a ver No es el más ilusionante Pero es verdad que El gol es seguro Que te va a dar Al menos Pero luego verdad que La duda Correa No Vamos a ver Que lo va pasando Sensación de que tienes Peor delantera Que el año pasado Cuando acabó la temporada No me refiero Porque estaba enchufado Tzeko Estaba enchufado Lukaku Y ahora mismo Pues hay más Más dudas Que las que tienes La temporada pasada En esa posición Así que bueno Veremos cómo acaba el Inter Que puede acabar el mercado No sé No sé a ver Sinceramente Había un momento En el que parecía Que iba a rozar El sobresaliente Estaban un 8 por ahí Y ahora la propia gente Del Inter Está pensando Igual un 6 O sea como que Están un poco más pesimistas Que al principio de mercado Pero bueno El Milan Pues está en el momento Un poco Standby ¿No? También Como un poquito de Unas semanas Se volvió loco Ocafor Chuguece Y compañía Y ahora está un poco Relajado Hombre Normal también Sí Yo creo que lo más urgente Lo ha hecho Y ahora lo que quiere Es reforzar un poco El fondo de armario Que no corre tanta prisa ¿No? Y que te puedes pensar Un poco más las inversiones ¿Por qué? Porque el Milan Está mirando El puesto de central Va a ver A ver ya quien ficha Para el puesto de central Que podría llegar Luego En el lateral izquierdo Se va a fichar a alguien A priori va a ser Ricardo Calafiori Del Basilea Porque va a la autobre Y apunta a marcharse Pero hasta que no se vaya El senegalés No va a llegar otro Un centrocampista Podría llegar Solo si se va a marchar Radekrunic Suenan muchos nombres Nico Domínguez Iberetut Ese uno de los últimos Que ha aparecido En las últimas horas Pero veremos Y luego La última noticia Que tenemos Irati Buscan delantero Porque Colombo A priori se va a marchar Cedido Está ahí la opción De poner a Ocafor Que ya llegó Pero a priori Ocafor va a ser El suplente de Leao Pero suena Likitiki y Broya Bueno A ver La verdad es que Likitiki y Broya Hace un par de temporadas O tres Hubieran morado Más que ahora Porque al final Bueno Broya Tuve una lesión De promedio grave Tal y cual Y se ha pagado Un poquito Y Likitiki Pues está claro Que en el PSG Ese paso que dio Desde el Rennes Si no me equivoco O el Rames No me acuerdo Que tipo era Pues pagaron Tanta pasta Y la media de PSG Es que es complicado Es que no iba a tener Hueco ni espacio Entonces Bueno Vamos a ver Sería aprovechar Un jugador Que puede volver A relanzar Su carrera Y vamos a ver Que condiciones No sé A ver El Milan Al final Yo creo que por ejemplo Para el puesto de central Tampoco le veo urgencia Sinceramente Como para que fichen De verdad Un jugador Que es lo que están Marcando Como que es obligatorio Pero Si tienes a Calulu Jugando en esa posición Porque ya tienes a Calabria Florencio en la derecha Tienes a Kiaer Tienes a Cho Y tienes a Tomori Evidentemente Salvo que salga alguno Quiero decir Y el central Que fiche el Milan Va a ser un central Que 4 o 5 millones de euros Claro No se van a No creo que se gasten más Sinceramente Yo creo que Kiaer No convence nada A campo abierto El danés Ha mostrado En esta pretemporada Que sufre mucho El año pasado También lo mostró Pero es verdad Que la grande escita Simon Kier Acabó siendo titular Porque Acabó jugando realmente bien Entonces bueno Me parecería Es que para fichar Un cuarto central Para eso me quedo con él Y O me hubiese quedado con Gavia Que acabó marchándose Al Villarreal Pero es que incluso De quinto central Se puede quedar caldar Así que veremos A ver Que acaba pasando Con esa parte De la defensa Del Milan Bueno Atalanta Atalanta Podría llegar un central Es un autobillazo Podría estar ligado A la salida de Toloi Que es uno de los que interesa Para el Inter Pero vamos Tampoco es lo que más suene Lo que si suena Que a lo mejor Tendrá que llegar un carrelero Ir a ti Sin él a lo mejor Porque se ha ido Maile Y Se ha Se ha enfreado un poco El tema del intercambio Singo por Sopi Con el Torino Pero a Pele Tendrá que llegar un carrelero El objetivo era Carlos Augusto Pero se ha ido al Inter Si Al final ha habido Un poco de De parón En esos fichajes De la defensa Atalanta Lo más cercano Es de Quetelare Que a priori Mañana pasa Reconocimiento médico Y Está ya todo acordado Seguido con opción De compra Desde Desde el Milan Bueno pues Un jugador Que Sobre todo Con Gasperini Evidentemente Hay confianza En que Relance su Fútbol Y luego la duda Del delantero A ver La duda me refiero Han fichado a Scamac Han fichado a Villalturé O sea Tampoco es que estén Con urgencias Pero están buscándole La salida a Zapata Porque la Roma Lo quiere fichar Muriel es un poco incógnita Entonces a lo mejor Si se marchan los dos Llega otro Tampoco lo tengo claro Pero no sé Posiblemente sí ¿No? Quiero decir Si se van los dos Sí Un tercer delantero Jovencito No muy caro Seguramente Eso es Al final sonó Manuel Dennis Hace unas semanas Pero es algo Que se ha ido apagando Por el momento Desde la llegada Sobre todo De Scamac Pero es que todo depende De que se marche Zapata a la Roma Que es algo que se pueda producir O a lo mejor Lo que vemos es Que de que Telare Pasa a la media punta Y Lugman pasa a la delantera Pero bueno Vamos a ver A priori No va a haber fichaje delantero Pero dejamos ahí Como duda De que es algo Que pueda producirse Las dos próximas semanas Bueno La Roma La Roma Están sonando Un central Porque se marchó Roger Ibáñez Que gracias a él Se ha abierto El mercado Para la Roma Que no tenía un euro Y todavía sigue Sin dejarse un euro Pero Suena en su LED Del Salzburg Y suena De Miral Para la defensa Sí Tampoco convence Ninguno La verdad O sea Yo quiero decir Hoy no han ingresado 35 millones Pero la verdad Es que se pueden haber Fichado un central Más No sé Más contrastado O más afianzado O de mejor Nivel Las últimas temporadas Pero bueno Veremos cómo Anza en ese aspecto La Roma es uno de los equipos A los que más trabajo Le queda por hacer Aunque ya lo tiene Muy cerca de hacer También en el caso De Renato Sánchez Y Paredes Que están prácticamente Cerrados Desde el PSG Y luego Zapata También está muy cerca A Paiori Entonces bueno Si ficha Zapata Paredes Renato Sánchez Ya tiene Aguar Indica Me estoy dejando Un fichaje Que ya hizo Que no me acuerdo Quién es Cristensen y Diego Llorente Cristensen y Diego Llorente Y si aparte Se ficha Autocentral Más Pues no quedaría Mal mercado La Roma La verdad Sí A ver Luego Qué rendimiento Dan Porque al final Paredes A mí me comete Tampoco Por Matic Con la pedazo de temporada Que hizo Matic Y lo bien que terminó Pero bueno Para el sí Renato Por esa marcha De Matic al Rennes Y un delantero En el que Zapata Es el favorito Y por Marcos Leonardo Ahí hay alguna que otra duda Yo creo que solo va a llegar uno Pero bueno Quizás nos sorprendan Viendo la pretemporada De Velotti Que al final es buena Pero luego a ver Qué demuestran Durante la temporada Bueno Vecchia Señor A la Juve A ver Hay un pequeño rumor Por ahí circulando Es por Mediaset Y demás Que dicen que el Valle Era sondeado a Cesny Después de que quepa Se vaya al Real Madrid Entonces En ese caso La Juventus Iría por carne sec Es lo que dice ese rumor Pero de momento Nadie es super fiable Lo ha confirmado Ni ha hablado de ello Así que lo dejamos ahí Como un rumor Pero lo que sí que parece posible Es el tema De que llegue un central Sí A ver Lo de Cesny No sería mala noticia Se acaba pasando La verdad Un poco rejuvenecer La portería Y ahorrar En cuanto a salario No estaría mal Un central Claro Aquí el problema Con el central Bueno Ha venido a Connie Devinter Y Bonucci Ya no cuenta Rugani está un poco Ahí en tierra de nadie Sería más Un perfil Seguramente Está jugando Sobre todo Con 3-5-2 En esta temporada Parece con Blaovic Un poco Para complementar Alexandro Se suponía Que se iba a ir Pero no Aquí está todavía Entonces a lo mejor Para pelear Un central zurdo Seguramente sea Lo que mejor Le acabaría Viniendo a la Juve Para acompañar A Bremer Y a Gatti Y a Danilo Vamos a ver Pero tampoco Ha sonado nadie Potente Digamos Para llegar Un carrero izquierdo Ahora parece Que se ha puesto De moda Lo de vender A Kostic No sé De la noche A la mañana Una semana A otra De golpe Kostic se vende Sí A ver Yo es algo Que no lo entiendo Muy bien Porque has dejado Escapar a Carlos Augusto Has dejado Escapar a Parisi Que se han marchado A la Fiorentina Y cuando los dejas Escapar De repente Quieres ahora Dar salida a Kostic Y yo no sé Quien vas a fichar Para ese Para ese Carre el zurdo Porque con Elin Junior Cambias Hace unos partidos En pretemporada Sí A ver Vamos a ver Si se afianza Estaban contentos Con él No sé Pero sería Supremamente Para las dos bandas De Wea Y de Wea seguro Va a jugar en la derecha Eso es impepinable De hecho Yo creo que junto a Reindel Ha sido la gran sorpresa De la pretemporada En el Calcio Ha hecho muchas más cosas bien De las que pensábamos Pero igual Acabamos con un Wea Cambiaso Yo no No me sorprendería Que el día del debutante Udinese Sean esas las bandas No, sí Eso sí Pero vamos Tira una temporada Con eso Ya Ya No me convencería mucho Pero bueno También suenan Para el centro del campo Yuntori Todavía no he hecho Un fichaje Desde que ha llegado A la Juve Porque Wea Fue antes De que él llegara Y Son un mediocampista Y parece que El favorito Es Javier Dialó Del Estrasburgo 20 millones de euros Bueno Yo es que no lo conozco Personalmente La verdad Pero Yo aún Rubial he leído Cosas muy buenas De él Pero es verdad Que algunas fuentes Decían que 20 millones de euros Lo consideraban demasiado caro Que bueno Es que ingresaron por Zakaria También otras fuentes Decían que solamente Hay dos opciones reales Para el medio Que son Javier Dialó O Anrabat Y vamos a ver Cuál de los dos Podría Podría llegar Se va a ir Robela Se va a ir Vamos a ver Si Miretice Ha ido o no Quieren sacar a McKenny Del club Se va a Zakaria Entonces Y luego está el tema De la parte de arriba A ver Parece que todo lo de Blaovic Se ha enfriado Y apunta a quedarse Y está el tema De Eso provocaría Que no ficharan Otro delantero Claro Porque están Blaovic, Millic Y Moisken Y está el tema De Berardi No sé Con Berardi hay Rumores muy Contraproducentes Algunos dicen que sí Otros dicen que no Y ahora salió A ver Si la Juve Le cuela A Ailin Jr. A su leal Al Sassolos Es viable Que se haga Si no Es que Miretice En la última hora Ahora mismo Ha sacado la base De los Sport De que el PSOE Lleva por Kiesa Como sustituto De Neymar Entonces A lo mejor Tiene que ver Con eso Puede ser Hablan de que 60 millones de euros Podría salir Lo ha hecho Giovanni Albanese Y que A lo mejor Costaría 25 o 30 Berardi Por eso A lo mejor Están lanzando El rumor Bueno es algo Que todavía Está muy Entonces no vas A jugar 3-5-2 Bueno Eso no me faltaría Ver a Berardi De este Delantero Centro Es que es eso Yo creo Me faltaría Por ver Para que el Alegri Ball Siga destruyendo Jugadores Es que yo creo Que va a ser así Claro Pero es que No sé Porque al final O sea Tú por ejemplo A UEA Lo has fichado Porque sabes Que vas a jugar Con carrileros ¿No? O sea Y si A ver Ardín No lo sé O sea No No veo sentido Es decir Es el de Bank Es el de Fichatón delantero Si vas a jugar Con ese sistema Fichatón delantero Yo también estoy de acuerdo Pero bueno A ver que decide La Juventus Y ya decimos Este rumor De momento Está un poquito verde Y vamos a ver Cómo progresa En los próximos días Bueno Y por último La Fiorentina La Fiorentina La que más Ha hecho los deberes No comenzó El primero En el mercado Pero es verdad Que en las últimas horas Ha acelerado muchísimo Cerró un portero Cerró dos delanteros Hizo varios fichajes Y bueno Pues podría llegar Un central Que a priori Sería para sustituir A un Martínez Cuarta Que ve que tiene Pocas opciones Y luego A priori No va a llegar Nada más Pero me surge La duda Iratis Y a lo mejor Llega un centrocampista Más Si sale en Rabat Si se va alguien Posiblemente sí Pero tiene que irse Alguien En la Fiorentina Si se va Martínez Cuarta Pues a lo mejor Fichan a un central Si se va en Rabat Ficharán a un pivote Pero si no En realidad Yo creo que tiene Una plantilla ya Prácticamente cerrada Es verdad que tienen Que dar salida A Cocorin A lo mejor A Cuamé A ver qué pasa Con Jovic Finalmente Castrovili Parece que sí se queda Pero Sí, sí Bueno Castrovili va a ser operado Al principio Por eso Por eso se queda Porque como fallaron Los reconocimientos médicos Con el Bormuz Por el Tepala de la lesión Vamos a ver qué ocurre Bueno pues nada Estaremos muy pendientes Del mercado Esto es para poneros Un poquito al día Y poderos actualizar Un poco Porque Se viene semana De predicciones De Serie B Y de Vito Se viene semana De camisetas Se viene semana De guía De la Serie A Se viene semana De muchísimas cosas Así que esperamos Que la paséis con nosotros Y para poder pasarle Y que os avise YouTube Para que no estéis pendiente De nada Os llegue la notificación Y entráis en nuestros vídeos Pues os tenéis que suscribir al canal Muy importante Activar la campanita Pero antes de marcharos Dejar un buen like En este vídeo Chao, chao